Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estáis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 7 de Yatogame Chang, que básicamente, el capítulo 6, pues nuestra querida nueva niñita de Tokio... Nuestra nueva compañera, comillas, siguió ahumillando a Yatogame, pobrecita. La dejó miércoles. Bueno, en fin, la cuestión, llega la Sacho y la Idol a preguntar por Yatogame, diciendo qué pasa, qué le va a pasar a Yatogame, que no sé qué, y pues bueno, la Idol como es famosa en todo, en trajes, pues reconoce que esa vestimenta es de... ¿cómo se llama? No sé, Ciudadera ahora mismo, no me acuerdo qué ciudad era. Y Chinubilla, eso. Eso, y Chinubilla. Y nada, lo cual se sorprende y dice, es que también por la expresión, no sé qué, y se queda en plan de... Y se va corriendo avergonzada a la pobre. Y nada. Luego a la vez nos ha querido a él y le dice, no, un té, pero es mejor el té de botella. Y la pobre Erichi, la pobre presidenta, se queda en plan de... Prefieren mejor el té embotellado ese malo que uno natural. Y me encanta, y dicen, ¿dónde sacan las hojas? Y dice, ¿cómo? Que no sé, yo las tengo, y dice, ¿se las roba? Brutal. Pero bueno, el capítulo, luego la hermanita, la hermanita, ¿hermanita o la prima? No, ¿cuál era la misma? De Yatogame le dice, aparece por la escuela también para joder a por Yatogame, pero lo que no sabe es que ya le ha jodido la otra, la de Chinubilla. En fin, la de Chinubilla dice que tomará venganza sobre Yatogame otra vez, creo, sobre el club, no sé. Así que veremos qué tal, que lo mismo se abre con la hermana prima de Yatogame, porque también le tiene una manía a Yatogame, así que veremos qué pasa en el capítulo siguiente. Que a lo mejor lo mismo se lo encuentra con la otra, y plan, 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 que ella dijo que no me acerque, porque parece de otra zona, ¿no? ¿Qué zona? No siento, que no me sé en Japón, no me lo sé, en las prefecturas me las sé, así que lo siento, pero dijo de no sé qué zona de Japón, lo cual no le convencía, así que mal rollito, dijo, mal rollito, no hay que acercarse a esa persona, a la prima. Pero bueno, en fin, lo mismo por escuchar diciendo que se quiere joder a Yatogame, pues lo mismo dice, me interesa de cierta manera. Así que, pues nada, lo más seguro que se siente en su capítulo, en esa reunión, y, oh, recupera a Yatogame de su estado anímico de derrota que ha tenido, muy dura. En fin, pues nada, yo aquí lo dejo, a ver qué está el capítulo el domingo, así que, ale, nos vemos. Hasta la próxima.